Bueno, pues más o menos lo que pretendíamos y que sabíamos que iba a pasar, conseguir los tres puntos luchando mucho. Es verdad que en la primera parte hemos estado a nivel de juego un poquito, creo que más sentados en la pista, hemos estado bastante bien. La segunda parte, pues bueno, con la ventaja a favor, pues hemos sufrido para mantener esa ventaja. Última hora nos ha costado mucho, ellos nos han hecho bastante peligro con portero jugador. Luego durante el partido creo que hemos solucionado bien sus ataques con Pivo y demás. Bueno, lo que esperábamos, un partido muy reñido, muy difícil. Esta temporada sabemos que todo va a ser difícil, va a ser complicado. Córdoba tiene muy buen equipo, está pasando ahora mismo un bache, creo yo, más de resultados que de juego. Y bueno, veníamos preparados para eso, a saber sufrir y hemos sabido sufrir hasta el final.